Mucho deseo yo tenía de cantar un guan guanco guan guanco sabroso que tenga la tradición de los rumberos buenos y que se cante como es y que se toque como es y que se toque como es para decirle y que se toque como es para decirle rumberos buenos sé que te gusta el guan guanco y eso me pone sabroso pero la rumba buena que me pone sabroso sé que te gusta el guan guanco y eso se pone sabroso pero bueno la meta canla se pone sabroso sé que te gusta el guan guanco y eso me pone sabroso sé que te gusta el guan guanco y eso me pone sabroso guan guanco, oyelo bien... ...y mañana yo me muero la tierra come poca buena pero ahora hasta mañana Oye que te rumba no se acaba Ah, caballero, que no son los ratos buenos Ay, óyelo bien, óyelo bien Pero bueno, ¿pa' qué me llamas? Ay, óyelo bien, óyelo bien Y pero bueno, ya son las horas Ay, de cantar mi guaguancó Ay, óyelo bien, óyelo bien Guaguancó, óyelo bien, óyelo bien Guaguancó, óyelo bien ¡Hablamiento! Guaguancó, óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien Guaguancó, óyelo bien Ah, óyelo bien, óyelo bien Guaguancó, óyelo bien Y pero bueno, óyelo bien Guaguancó, óyelo bien Guaguancó, qué bonito es Guaguancó, óyelo bien Oye, aquí, entre las flores